...del asunto del tren, de la suspensión definitiva de victor a un tribunal... Se va a cumplir, todo se cumple. ...pero no se ha cumplido porque esa sentencia dice que las obras en el tramo 5 Sur tendrían que estar frenadas desde el 7 de febrero que Juan Atún se dio con notificado y las obras han continuado. ¿Por qué no se ha acatado esta sentencia del tribunal? Lo voy a revisar. Es parte de lo mismo, ¿eh? Es Claudia, que es González. Señor, este... ¿cómo se llama? Se ha acatado. Lo voy a ver. Tranquila, no va a pasar nada. Oiga, aquí las columnas. Usted dice que están revestidos para evitar impactos, pero los videos que han disponido, se ve que las camisas se están desbaratando, que el suelo se está desmoronando, que hay relleno de cemento que ya llegaron al acuífero. Sí, todo eso se está atendiendo, son estudios que se hacen, se cuida el medio ambiente. No se deje usted sorprender porque son muy falsarios estos pseudoambientalistas. Lo que sorprende es que se está viendo el impacto. Sí, pero no vea usted los videos porque son especialistas en montaje. Ya le ganan a Lore de Mola. Presidente, pero yo he estado ahí y yo he visto. Sí, pero estamos buscando resolver todo sin afectar la naturaleza. Pero sí le puedo decir que tengo pruebas de que la mayoría, no todos, son corruptos, los pseudoambientalistas. ¿No le parece que es una falta de respeto a muchos ambientalistas, científicos, que tienen una amplia trayectoria de la noción, que han documentado no solamente esto de trenes? O sea, han detenido los megaproyectos. No, 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 es que no coincido con usted porque han destruido Quintana Roo, y con dinero han comprado, han silenciado a los pseudoambientalistas. Muy poca gente que por no tener información, de buena fe, cree en los montajes. No piensa de que hay detrás de todo esto intereses políticos, económicos, y además la oposición a todo lo que hacemos. Somos el gobierno que más ha recibido amparos en la historia. Antes, ¿qué se iba a atrever un juez a parar una obra? Pero por otras razones, por otras razones, completamente distintas, porque chocaron intereses. ¿Y cuándo se van a presentar las pruebas? Disculpe que insista, pero es que pareciera muy fácil salir a descalificar a estas personas. No, 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 cuando los abogados nuestros lo consideren, pero tienen la instrucción de cumplir la ley. ¿Cuándo se va a acatar esta suspensión de fingir? Sí, se va a resolver cuando legalmente se tenga que hacer. Es que esa es su postura, o sea, o su interpretación de la ley. Hay otras. Es que el tribunal ordenó el freno de la penalización. Sí, hay que ver, hay que ver. Estamos enfrentando a una mafia, claro, disfrazados, ¿no? De ambientalistas. Entonces nosotros estamos aquí para defender los intereses del pueblo. ¿Debería que acatar con la sentencia? Sí, vamos bien, don Cín, porque ellos siempre han apostado. Claudio, Cosío, sus asesores, Cañeda, Aguilar Camín, Krause, todos esos salinistas corruptos. Siempre han apostado a que quedemos mal, que no se concluyan las obras. Pero Calica hizo lo que quiso, con la complicidad de los ambientalistas. ¿Los ambientalistas evidenciaron esos daños? Nada, nada, no. Es que a lo mejor usted no lo sabe porque usted no vive aquí. No, pero yo conozco a Cancún desde antes de que tú llegaras aquí. No, pero yo conozco a Cancún desde antes de que tú llegaras aquí.